Música De sabrosa cumbia Oye Tomás, mi lindos apuesada Acertamos con las cumbias Bailadosa Si, bailadosa Venga para la Maticada Para Jessica Y Pedrillo Que sabor, que sabor Lindo San Buesada Venga para la Corre Doctor Venga para Steven Emanuel Para Joder Rodríguez Venga para Gregorio García Para Carlos Castillo Venga para Roda Venga para el Morcoso Que dejada Cabe para la Cura El Corre Doctor Venga para Pedrillo Venga para las cumbias Venga para la Cura Venga para los Cumbias Venga para la Cura ¡Qué bonita viste esta noche! ¡San, san, san! ¡Sabor! Este es el sonido de nuestra santa sacada por el de México. ¡Puro polvario! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Qué bonita vistes! ¡Como bailan las chicas de negro ya nada más! ¡Vamos a ver con nuestro fútbol! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aí no más! ¡Vamos allá! Con el pecho, con el pecho, con el pecho De esta calabazón, de esta calabazón, de esta calabazón Venga los capores, esos capores a plazas Va para el padrino del sonido, el amigo Iván Y su señora esposa, la señora Plácida García Baila, goza Para que baile mi amiga, José Mina Esta noche, toda la familia Pérez Bien Baila, goza, goza, baila Baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila Hoy saludamos a los papás, al amigo Iván Gutiérrez La señora Jenny García Los padrinos de velación El amigo Pablo Rodríguez La señora Silina Pérez El cabrón La señora Silina Pérez La señora Silina Pérez Y ahora se va la cumbia Se va la rola Y así va la maestra del Vox Eso, y nada más que bonito tema, damas y caballeros Se la gozaron, se la bailaron, continuamos